Yo en la tumba se lavo de los libres por el asilo contra la opresión por el asilo contra la opresión por el asilo contra la opresión ¡Sí, sí, sí! Ellos son los que venden la nación Ahí están, ellos son los que venden la nación ¡Ahí están, ellos son los que venden la nación! ¡Ahí están, ellos son los que venden la nación!